Bueno, es un gusto venir aquí. Mi nombre es Mariel, estudié terapia física, pero eso es con lo que trabajo. Pero aquí estoy para poder ayudarle y brindar todo el conocimiento que podamos tener para hacer del ejercicio algo diferente a lo que estamos pensando. En esta tarde vamos a ver si tenemos algunos conceptos que nos pueden ayudar en la vida diaria, algo que podamos aplicar. Estamos en la iglesia, no podemos hacer ejercicio, pero estaría muy interesante que en otra oportunidad ya los estoy invitando a que podamos estar todos en otro lugar con ropa cómoda y poder realmente hacer ejercicio. Muy bien, muy bien. Para un diabético es muy importante, como dijo el doctor, hacer ejercicio, pero tenemos que tener en cuenta que no podemos salir si no tenemos el medidor de glucosa a nuestro alrededor y suficiente hidratación. Y también un calzado. Vamos a hablar de qué es importante, qué calzado voy a tener para poder hacer mi ejercicio. Ahora bien, ¿qué es hacer actividad física? ¿Saben qué? Ustedes me dirán, pero si yo me muevo todo el día, limpio la casa, atiendo a los niños, voy a pagar los impuestos, me la paso barriendo, es más, también hago un curso de inglés y con la otra mano estoy pasando la aspiradora, estoy todo el día en movimiento porque me dice que yo tengo que hacer ejercicio físico, si yo sí que lo hago. Un concepto erróneo que tenemos es entre lo que es actividad física y lo que es un ejercicio físico. ¿Que tenemos que movernos todos los días? Definitivamente sí. ¿Que la tecnología nos está jugando una mala pasada y cada vez nos movemos menos? También. Yo soy de la época donde el televisor no se manejaba con el control, nos teníamos que levantar y ir a cambiar la perilla y nos sentábamos y otra vez nos levantábamos y como eso, muchísimas cosas que ya hemos dejado de hacer. Estamos demasiado quietos. Entonces, ¿tenemos que activar nuestra vida diaria? Sí, pero eso no es un ejercicio físico. Así que si me la paso todo el día corriendo, si mi trabajo me atiene para arriba y para abajo, me muevo, pero no me estoy ejercitando. Eso lo tenemos que tener claro. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es hacer ejercicio físico? El ejercicio físico es una actividad programada, es una actividad con tiempo de comienzo y con tiempo de fin, quiere decir que yo le voy a dedicar media hora, 40 minutos, una hora definida a ese ejercicio. Es un ejercicio sin interrupción, donde empiezo y comienzo a hacerlo con un ritmo adecuado. Yo voy empezando a caminar, por ejemplo, si ustedes me dicen que salen a caminar todos los días por el barrio, pero salen a caminar y en la esquina hablaron con la vecina que tuvo un nietito y le cuenta cómo estuvo el nietito y se pone a hablar y después sigue caminando otro poco y resulta que hay unas plantas preciosas de la vecina y también hablo con la vecina y cuando llego dijo, ¡uy, caminé media hora! Pues no hice ejercicio, hice actividad física, me moví, pero en realidad no hice un ejercicio. Mi cuerpo no se activó para tener esos beneficios que tanto la gente habla del ejercicio físico, no lo logro. Entonces, para pensar en un ejercicio tengo que planificarlo, organizarlo, darle un tiempo y hacerlo con un ritmo y a eso le vamos a llamar esta tarde a hacer ejercicio físico. Muy bien, ¿qué pasa cuando esta tarde estamos hablando sobre la diabetes? ¿Qué pasa cuando yo que tengo diabetes hago ejercicio físico? ¿Qué es lo que va a pasar en mi cuerpo? Fíjense, mis músculos para moverse necesitan energía, combustible. El que va a utilizar es la glucosa. Primero va a utilizar la glucosa que tiene reservada el músculo, luego va a ir a la que hay en sangre y cuando se acaba eso, recién empiezo a gastar mis grasas. Eso quiere decir que si yo hago 15 minutos de ejercicio, solamente mi músculo va a utilizar la glucosa que tengo en sangre y mi grasa sigue estando igual, no bajé de peso. Para eso necesito tiempo, por eso les digo que un ejercicio físico necesita ser programado en tiempo. ¿Qué es lo que queremos? Bajar nuestra azúcar en la sangre. Para eso necesito dedicar un tiempo adecuado. ¿Cuánto? Más de media hora. ¿En qué manera? Continúa. Entonces, cuando eso pasa, mi sangre empieza a moverse porque yo mi sistema circulatorio lo estoy empezando a estimular, va la sangre por todos lados, desparrama toda la glucosa, la glucosa la consume el músculo y yo logré lo que quería, era tener menos azúcar adentro de mi torrente sanguíneo. Entonces, para esto el cuerpo necesita insulina. La insulina, como ya seguramente el doctor les va a explicar, es muy importante porque es la amiga que agarra el azúcar, se la junta y la va a llevar para que mi músculo la pueda utilizar. Cuando yo no tengo la insulina, el azúcar no tiene quien la agarre y quien la lleva y se empieza a acumular en la sangre y empezamos a tener toda la sintomatología que ustedes saben. Entonces, yo lo que necesito es estimular a mis músculos para que se consuman toda esa azúcar que tengo en mi cuerpo. Así que cuanto más músculos yo utilice, más beneficio voy a tener. Quiere decir que yo ahora que estoy hablando media hora seguida con ustedes, estoy haciendo un ejercicio, o no, me la paso hablando, pero estos músculos no están generando la cantidad de energía que necesitan, la tienen en su reservorio, entonces no estoy haciendo un ejercicio físico. Muy bien, cada vez que nos movemos, nuestros músculos, hay una cosa que se llama sistema nervioso, Dios nos creó con una maravilla de interconexiones, donde todo lo que está pasando, un nervio va a ir y le va a decir a mi cabeza que se tiene que activar, va a empezar a estimular todas las glándulas que tengo a mi alrededor y aparte de empezar a sentirme bien, aparte de decirle a mi corazón que tiene que funcionar mejor, va a empezar a funcionar todo mi sistema hormonal, entre esos el páncreas, para que pueda liberar la insulina. Si tengo poca insulina porque tengo diabetes, pues ustedes ahora vamos a ver qué necesito tener yo bien organizado para poder hacer ejercicio como diabético. Muy bien, ustedes ya conocen esto del ejercicio, todo el mundo les dice que el ejercicio es bueno para mantener el gasto calórico, que el ejercicio es bueno porque nos ayuda a mantener bien nuestros niveles de colesterol y nuestros triglicéridos. El ejercicio, recuerden que les dije que si hago menos de media hora, yo no voy a usar las grasas, utilizo solo reservorio, o sea que tiene que ser más de media hora para que yo esté consumiendo mis grasas, si no, pues no. Ayuda a mantener la tensión arterial porque al moverse todo mi sistema circulatorio, al moverse se abren un montón de vasos, se abren un montón de arterias pequeñitas que estaban ahí media dormidas, pues se dilatan y eso va a hacer que la tensión arterial mía baje y se mantenga en buenos niveles, con lo cual eso es algo que tengo a ventaja. Va a mejorar también toda mi sensación de bienestar, por esto que les decía, porque el sistema nervioso le avisa a mi cuerpo que estoy haciendo una actividad y me va a abrir un montón de sensaciones que hasta ese momento, como estaba sedentario, no las tenía activas. Muy bien, ahora, ¿qué hace mejor para un diabético? Miren, controla los niveles de glucosa en sangre. Eso quiere decir que ustedes van a tener menos necesidad incluso de utilizar la insulina, si es que son insulino dependientes o de tomar alguna medicación que están tomando para mantener estos controles de glucemia en sangre. También va a disminuir la flexibilidad del cuerpo, está también sujeta a no movernos. Si yo soy más flexible, tengo más posibilidades de mover más músculos de los que tengo. Entonces, es muy importante que yo me active para poder hacer que todo mi cuerpo esté preparado para hacer ejercicio físico. Y va a favorecer, sobre todo, la buena vascularización de los pies. Las personas que sufrimos de diabetes, tenemos el problema de que nuestros pies siempre se ven lesionados. Vamos a hablar de cuán importante es tener las uñas bien cortadas, porque donde tengo una lesión, esa lesión no cicatriza y esa lesión se mantiene en el tiempo y una vez que tengo una úlcera ya es muy complicado poder cicatrizarla. Entonces, si yo tengo una buena circulación en mi pie, ya me estoy previniendo a que esto ya no suceda. Muy bien. ¿Cuál es el ejercicio más adecuado? Ustedes estarán, si entran por internet y ponen ejercicio, sale un montón de información o no saben ni por dónde empezar ni por dónde terminar. Pues el ejercicio adecuado para un diabético es de intensidad moderada, con peso. Se han descubierto, las últimas investigaciones científicas nos dicen que para un diabético no vale solo caminar, sino que hay que caminar con un poco de resistencia. ¿Por qué? Porque el músculo tiene que gastar energía para consumir esa glucosa que está en sangre. Entonces, necesitamos caminar, pero con un poquito de peso. Hoy yo les traje unas pesas para contarles. Entonces, mi músculo se ve forzado a utilizar esa glucosa que a mí me interesa que salga de mi torrente circulatorio, que se gaste. Muy bien. Y otra cosa que tengo que tener es el control de la glucosa en sangre en el momento en que voy a empezar a hacer el ejercicio y después tengo que controlarlo también en el momento en que termino de hacer el ejercicio. Muy bien. Entonces, ¿cómo voy a saber yo cuál es el ejercicio moderado? Les dije recién que yo puedo salir por el barrio. Aquí en Montemorelos tiene unas zonas preciosas para salir a caminar. Menos cuando hace un calor terrible, vemos momentos bárbaros. Ahora viene el otoño. No me digan que no se pone bonito ver estos árboles. Ahora hay unos árboles con unas flores rosas preciosas que luego van cayendo y se van formando en amarillas. Es un gustazo salir a caminar, la verdad. Ahora, ¿cómo voy a saber yo que lo estoy haciendo bien? Bien, pues el ejercicio de intensidad moderada es cuando yo camino, puedo hablar, pero no cantar. Si yo dije, ay, me dice maestra, caminé toda la mañana a las cinco de la mañana, me canté todos los himnos de ida y vuelta, uy, vamos mal. Quiere decir que no hizo ejercicio de intensidad moderada. Necesito hacer caminar con una intensidad suficiente que me permita hablar con quien voy al lado, pero estoy respirando con un orden que a mí me está diciendo, yo estoy haciendo un desgaste de energía. Tampoco sirve caminar con el mirador de vidrieras, que se le llama, que es el que va caminando y mira, se para, camina otro poco y se para. Eso es solamente actividad física, no es ejercicio. Entonces, podemos también, si ya estamos entrenados, estamos a otro nivel, hacer trote suave, pero un diabético no puede hacer ejercicio de intensidad, porque si gastamos demasiada glucosa, demasiado rápido, voy a tener una respuesta negativa que son los cuerpos cetónicos. Ya el médico les hablará de esto y eso no me interesa, porque en vez de ser un beneficio, termina siendo algo perjudicial. Entonces, ¿cuánto tiempo? Entre 30 y 40 minutos, constante, permanente. ¿Cuántas veces al día? Mira, en la bibliografía hay muchos que dicen que cinco días, todos los días de la semana, o sea, de lunes a viernes deberíamos hacer ejercicio. La verdad que en la vida eso es poco viable, porque no nos sentimos fracasados, es como cuando siempre decimos, voy a empezar a estudiar inglés y empiezo y a los tres o cuatro meses ya pues lo dejo, o voy a empezar a hacer ejercicio y después no soy capaz de seguirlo, porque la constancia es el gran secreto en este tipo de actividades. Y para eso tengo que hacerlo de una manera que pueda estar incluida en mi vida. Todos los días es muy complejo, tres veces por semana ya es un poco más aceptable. Entonces, no podemos realizar cambios bruscos y los ejercicios que recomendamos es que todos tengan peso, todos los ejercicios lo tenemos que hacer con peso. Muy bien, pues entonces comencemos. Vamos a ver, tenemos que hacer ejercicio con esfuerzo sostenido y es metabólico aeróbico. El aeróbico quiere decir que es aquel ejercicio de intensidad baja, de ejercicio continuo en el cual yo voy a poder hacer mi ejercicio sin tener que hacer movimientos bruscos ni exigencia brusca de fuerza. Entonces, en este caso no voy a hacer actividades como por ejemplo tenis, pádel, rugby, donde hay que hacer exigencias rápidas al músculo para hacer el movimiento. Ese movimiento brusco y rápido consume demasiada glucosa y no podemos darnos el lujo de hacerlo mientras somos diabéticos. Muy bien, otra cosa que necesitamos pensar es que si yo nunca hago ejercicio no voy a lograr la meta del primer día hacer 40 minutos de ejercicio, me voy a sentir fracasado. Entonces, es mejor empezar de 5 a 10 minutos hasta que voy teniendo tolerancia y después lo voy aumentando y después voy logrando los 40 minutos. Hacer ejercicio solo es muy aburrido, a no ser que usted sea un solitario y le guste caminar solo, que también es posible y está muy bien, pero por lo general el fracaso está porque nos ponemos una meta y como no tenemos con quién ir, no tenemos un compromiso con nadie, pues lo dejamos. Entonces, es siempre bueno asociarse con alguien, siempre es bueno hacerlo al aire libre, si no hubiese posibilidades puede hacerlo con algún compañero como está en la foto de abajo, están las caminadoras y están las bicicletas fijas que también nos sirven. Ahora, por experiencia como profesional, le digo que la mayoría de las personas que las compran porque fueron a rehabilitación y vieron el efecto y se sintieron bien, es que después en casa, los dos aparatos son excelentes para colgar ropa, son bárbaras, uno cuelga la bolsa, incluso se seca muy bien la ropa y cuando la estiramos, las mujeres enseguida a todos le damos una utilidad bárbara, pero no la usamos para hacer ejercicio, ¿por qué? Porque está en casa y porque, lo hago después, pongo la lavadora, lo hago después, voy a hacer esto, y el después son las 10 de la noche y la caminadora está ahí y yo estoy sin hacer ejercicio. Por eso es muy importante que nosotros nos programemos a estar con alguien, comprometiéndonos unos al otro, hoy vinimos aquí pero estamos haciendo ejercicio, o pagar un gimnasio, porque cuando nos duele el bolsillo todos vamos. Y cuando estamos en el gimnasio, ahí no suena el teléfono, no tengo que ir a descolgar la ropa, no tengo ningún problema, no estoy cocinando los frijoles, estoy en el gimnasio haciendo ejercicio. Por eso es bueno programárselo y tratar de salir afuera. Ahora, si usted es un deportista, seguro que si usted tiene eso en su casa, lo va a utilizar. Muy bien. Lo que recomiendan es que hagamos las cosas al aire libre. El estar en contacto con la naturaleza estimula todos nuestros sentidos, nos hace sentir mejor y nos hace mantenernos más activos que si lo hacemos en un lugar cerrado. Bicicleta. Aquí es un lugar estupendo también para hacer la bicicleta. Aquellos que se animen tienen que tener cuidado solamente de buscar rutas en los cuales no hacha mucha resistencia. Si tengo una elevación, es como si estuviese poniéndole peso, porque mis músculos tienen que hacer más esfuerzo. Recuerden que tenemos que ir con un esfuerzo moderado. Si usted va en bicicleta y no puede hablar, quiere decir que el esfuerzo está siendo ya por arriba de lo que usted debe como diabético. Otro ejercicio que podemos hacer son todos los que tienen que ver con la flexibilidad. podemos sumarnos a un grupo de personas que hagan ejercicio que no sea de alto impacto, porque recuerden que nuestra glucosa debe ir siendo consumida de a poco. Otra cosa es la natación. A veces no sabemos nadar y entonces lo sacamos de nuestra lista, pero sin embargo hay muchos ejercicios que se pueden hacer en el agua. El agua tiene algo muy positivo que es que libera la presión atmosférica, entonces no nos duelen tanto las articulaciones, no nos duele tanto la espalda, porque lamentablemente cuando nos viene un achaque nos viene otro, ¿verdad? O sea, tenemos diabetes, pero a veces también tenemos artrosis y también tenemos que nos duele alguna otra articulación. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer un ejercicio que pueda acomodarse a nuestra situación? Miren, el ejercicio físico es como el esposo, hay que elegirlo y tenerlo para toda la vida. Hay que agarrar y decir cuál es el que me gusta, cuál es el que quiero tener. Yo no puedo obligarme a hacer un ejercicio que después, pues lo dejo. No, uno tiene que enamorarse del ejercicio que elige. ¿Qué amo caminar? Pues elijo caminar y decido, aquí hay zonas montañosas, voy a caminar. ¿Qué decido hacer ciclismo? Pues me asocio en estos, yo he visto que aquí hay equipos de ciclismo de todo tipo, pues voy, trato de encontrarme con esta actividad porque va a ser parte de mi vida. Tengo que verlo así cuando soy un diabético y cuando no también, ¿verdad? Pero la natación está muy interesante, hay ejercicios para hacer en agua también, donde además tenemos otro componente bárbaro y es que nos reímos un montón, porque cuando hacemos ejercicio en grupo vemos cuán poco coordinados somos o cuán poco incoordinados son los demás, ¿no? Uno no, porque uno se ríe del otro, ¿verdad? Uno ve lo que el otro hace mal y eso también nos hace bien, nos libera endorfinas. Muy bien, hay muchas opciones de ejercicio si yo no tengo dinero, porque ustedes me dicen, pero yo no tengo para ir a natación, ah, pero a mí el ojo de agua me queda muy lejos si no tengo, porque también les cuento que somos bárbaros para poner excusas para no hacer ejercicios, nos sale súper bien, pero aquí no hay excusas, miren, podemos hacer, hay muchos centros aquí, hay centros de jubilados, hay asociaciones donde se reúnen para hacer ejercicio físico, también tenemos muchos parques, ahora el pilón, yo he visto a pocos alrededor, están poniendo todas estas máquinas para hacer ejercicio que es totalmente gratis, lo único difícil es ponérmela ahora y respetarla y en esa hora no poner otra actividad, allí podemos ir a trabajar tanto los grupos musculares grandes de las piernas como de los brazos, ahí están las máquinas a nuestra disposición. ¿Cómo usar los pesos? Miren, les decía recién que las masas musculares tienen que ser exigidas a consumir la glucosa que tengo en sangre, entonces, en el mercado tenemos estas pesas que vienen para poder engancharnos en la mano y cuando yo camino, caminar con un peso que pueda tener para exigir que toda la musculatura de mi miembro superior esté trabajando. Esta solamente es de medio kilo, no tiene mucha fuerza, pero tienen que empezar con poco si no están acostumbrados. Después tienen ya las pesas más compactas, vienen de dos kilos a cinco. Estas, si ustedes van a hacer bicicleta fija, son muy importantes que mientras estén andando en bicicleta, pues estén también trabajando su miembro superior para optimizar el tiempo que estamos usando. Ahora, ¿qué pasa si yo nunca hago ejercicio? ¿Cuántas pesas voy a comprar? Porque resulta que me compro esta y al poco tiempo me adapté y ya no la quiero más y tengo que ir a dos kilos a tres kilos y resulta que gasté un montón de dinero. Pues en el mercado hay algo nuevo, bueno, más o menos nuevo, y es que tenemos tobilleras que tienen de a medio kilo el peso para ir colocándolas. Miren, esta es una para colocar en brazo, adentro tienen aquí donde ustedes ven todas las barritas, donde ustedes pueden ir sacando los pesos y ir aumentándola a medida que ustedes van teniendo resistencia. Esto mide, pesa cinco kilos. ¿Sí? adaptando. Podemos tener, estas son para miembro superior y estas que están aquí, ¿sí? Que se van metiendo a medida que ustedes quieren, son para poner en las piernas. Ahí abajo se ve en la figura el señor que tiene puesto, entonces yo voy a caminar y ya voy a hacer un esfuerzo físico. Voy a hacer que mi masa muscular trabaje mucho mejor. Recuerden que tienen que caminar y no cantar. Si cantan, vamos mal. Muy bien. Entonces, ¿cuánto tiempo es importante que yo haga esto? Pues, de entre 30 y 40 minutos con un ritmo sostenido, no puedo parar y con peso en miembro superior y en miembro inferior. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta cuando hago ejercicio? Si hago movimientos bruscos, intensos y de corta duración, lo que voy a hacer es que la secreción de mis hormonas se regulen mal, que empiece a liberar el glucagón, empiece a trabajar y empiece a tener cuerpos cetónicos. Eso a mí me va a traer complicaciones como diabético. No, tengo que hacer un ejercicio suave con consumo de a poco de la glucosa para poder tener el descenso de la glucosa en sangre que es lo que estamos buscando. entonces, ejercicios de corta duración y alta intensidad no están indicados para una persona que sufre de diabetes. Así que no me vale decir a mí, de Mariel me dijo que lo haga en 40 minutos pero yo en 15 minutos me pongo el doble de tiempo y lo hago. Pues no, lo único que estoy haciendo es dañándome, perjudicándome. Eso no está indicado, ¿ok? Tampoco hacer boxeo, tampoco hacer esos, tampoco hacer pádel, tampoco hacer tenis, está indicado para mí. Muy bien, estos son lo que no podemos hacer a no ser, hay, les voy a decir una cosa, hay diabéticos que son deportistas pero están con supervisión médica y están constantemente controlados en el tipo de insulina también que están tomando, hay insulina de reacción rápida y de reacción lenta, eso va a depender pero ellos ya son profesionales y están con condiciones médicas distintas. ¿Qué consejos para terminar tenemos que tener cuando vamos a empezar a hacer ejercicio físico? Muy bien, para un diabético primero controlarme la glucosa en sangre, depende del nivel que tenga en sangre voy a poder hacer ejercicio ese día o no, ¿sí? tengo que tener entre 100 miligramos por decilitro y tendría que tomar ahí entonces un suplemento una fruta o una bebida antes de empezar a hacer el ejercicio físico porque si yo hago una bajada de la glucosa hago una hipoglucemia voy a sentirme mal, lo adecuado es que yo tenga entre 100 y 150 para realizar el ejercicio sin ningún riesgo entonces lo que voy a hacer es llevar un registro de la glucosa con que empecé y con que terminé para ver si realmente en mí este esfuerzo que estoy haciendo de hacer ejercicio realmente estoy viendo hoy sí miren realmente me está bajando la glucosa esto es efectivo eso también me va a estimular a decir claro que sí vale la pena porque sí que estoy encontrando resultados adecuados entonces es importante tener un registro y es importante tomar la glucosa ¿qué estrategias tengo que tener para evitar esto? primero realizarme mi control más o menos media hora antes de la práctica deportiva segundo tener claro cuánto tengo si tengo menos de 100 o 100 debo de consumir algún alimento antes de iniciar mi actividad física y si tengo entre 100 y 150 estoy sin riesgo para trabajar pero ¿qué pasa si tengo más de 250 de glucosa? no puedo hacer ejercicio físico en ese momento esto lo tengo que tener muy claro como diabético porque si yo empiezo a hacer ejercicio con este nivel de glucosa lo que voy a tener es un efecto negativo para mi salud porque voy a aumentar mis cuerpos cetónicos muy bien sí seguro que el doctor después va a hablar de eso ahora vamos a hablar de eso para no poner tantas cosas vamos a ver qué es un cuerpo cetónico qué lo produce pero si es importante que si ustedes tienen 250 de glucosa stop hoy en este momento no puedo por eso es importante que se tome la glucosa todo el tiempo para poder saber cuándo puedo y cuándo no entonces es importante hacer 5 minutos de calentamiento si usted va a ser el que le gusta salir a caminar no puede empezar con el ritmo rápido de golpe porque entonces va a sentir después dolores musculares empiezo con un ritmo bajo y luego empiezo con el ritmo alto y lo mismo al final de la marcha no está bien caminar rápidamente de golpe parar y se terminó mi actividad sino ir bajando la intensidad para que toda mi musculatura empiece a lavar más el ácido láctico que está contenido y poder después sentirme mejor muy bien las lesiones en los pies un diabético tiene que controlar sus pies todos los días controlar sus uñas que estén bien que no tengan lesiones como perdemos la sensibilidad a veces no vemos o no sentimos como está dañado nuestro pie y si tengo un pie dañado y me pongo a caminar y me pongo a lesionarlo más quizás después pues en vez de hacer un beneficio a mi cuerpo pues termina siendo una cosa que va en contra que es dañarnos más tenemos que controlar nuestros pies muy bien el calzado deportivo cuidado con comprar el primer zapato o el primer tenis que se me ocurre para empezar a hacer un deporte los pies son como princesas las tenemos que cuidar mucho muchísimo que tenga el acolchado suficiente en la parte inferior que tenga un poco de taco yo no encontré una imagen de un tenis casi todas las que eran eran para promocionar una marca por eso no las traje pero si tenemos que tener cuidado primero que no nos apriete demasiado también el pie porque como no tenemos la sensibilidad bien podemos lesionarnos con el roce constante de estar moviendo el pie entonces necesitamos que nuestros dedos estén totalmente separados y cómodos que no estén amontonados que no estén un dedo sobre el otro hay que estar claro y otra cosa muy importante es ver que adentro de nuestro de nuestro zapato no haya piedras no haya un palito no haya alguna cosita que pueda llegar a lesionarnos parece una cosa muy sencilla sin embargo muchas veces tenemos lesiones por pequeñas piedritas que puede quedar si estamos a campo traviesa pues siempre algo entra en el tenis pues eso hay que tenerlo muy muy en cuenta como también el calcetín el diabético tiene que tener calcetines donde las costuras sean las menos posibles y que no tengan que no sobresalgan porque entonces también podemos tener lesiones en los pies otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que no podemos trabajar la masa muscular en la cual nos hayamos puesto la insulina si puse insulina en mi miembro inferior pues ese día no voy a trabajar miembro inferior voy a trabajar miembro superior no puedo trabajar la masa muscular en la cual estuve haciendo la aplicación de insulina y eso es un detalle muy muy importante quizás si vamos a caminar podemos trabajar en la zona del abdomen pincharnos y no trabajar en la masa muscular del miembro inferior muy bien al final de toda la actividad siempre debemos estirar y si no saben pues terapia física está abierta para que se acerquen y con mucho gusto los docentes les podemos enseñar cómo hay que estirar esa masa muscular que ustedes trabajaron porque no podemos lastimar la máquina que estamos usando no es cuestión de usarla y después decirle bueno hasta mañana no tenemos que volverla otra vez a poner en condiciones adecuadas para que mañana otra vez nos responda entonces les proponemos que primero tomemos la glucosa antes y después de hacer nuestro ejercicio que nos lo propongamos en un horario siempre igual el cuerpo necesita un orden cuál es el mejor horario el que cada uno de ustedes pueda no hay para en este caso si es mejor a la mañana o a la tarde lo que es es que debe ser como mínimo tres veces por semana como mínimo entre 30 y 40 minutos y de manera tal que yo pueda mantenerlo de forma sostenida si yo paré el ejercicio porque me puse a hablar con alguien pues de ahí en más otra vez vuelve a arrancar el reloj no vale los minutos que hice antes para que la glucosa realmente sea tomada de mi torrente sanguíneo bueno pues aquí está la bibliografía con la cual nos hemos basado para armlar esta tarde y solamente decirles gracias y que estamos aquí a sus órdenes que cualquiera de los docentes de terapia física con mucho gusto los ayudará en lo que necesiten que sea